Yo me he levantado bastante preocupado porque he visto que hay equipos vecinos que están armando guerreros y nosotros llevamos con guerreros ya dos años o tres años y va a ser derbis muy bonitos, guerreros, guerreros, contra guerreros, novatos. Entonces vamos a ver lo que pasa, muy ilusionados, el bloque va a continuar, no cabe duda y pienso que con el capitán que era un pilar para nosotros ha tenido ofertas de los vecinos y de gallegos superiores a las del Elche y aquí le quiero agradecer la gran profesionalidad. Y también creo que por el Elche tenemos que decir que Sergio cuando cayó lesionado y pensábamos que tenía para tres meses y está él delante, se le ofreció la renovación automática. ¿Fue así, Sergio? Es decir, que el Elche no deja tirado a ningún profesional que da la sangre por el club. Bueno, Pepe es muy raro, ya lo conocemos todos y yo como amigo que es, es más raro que un perro verde a veces pero yo le quiero mucho personalmente, sé que ha hecho un trabajo muy especial, creo que por suerte ya todo el mundo en la ciudad, creo que a partir de ahora va a ser, creo que otro camino, no va a tener que estar demostrando día a día lo gran profesional que es, creo que la desgracia que nos ocurrió aquí contra Granada ha marcado un antes y un después para este club y espero que la afición venga al estadio, vamos a mantener todo el bloque, que no es quepa duda, vamos a traer los refuerzos que entendemos en los puestos que vemos que son necesarios y que podíamos reforzar mucho más y con los grandes profesionales que tenemos, el cuerpo técnico y que yo creo que hemos hecho una piña ya en la ciudad, medios de comunicación y el club, yo creo que el año que viene tenemos que salir por lo menos muy ilusionados para luchar, que eso nadie creo que lo ponga en duda y nos saldrán las cosas mejor o peor, pero que vamos a trabajar para el Elche y para meter al Elche donde merece, eso que nos quepa duda a nadie. Yo he estado siempre ilusionado, lo que pasa es que muchas veces me dais mucha caña y entonces, pero sí, la ilusión no se ha perdido nunca, sabíamos dónde podíamos estar, gracias a Dios creo que hemos mejorado las expectativas que teníamos en enero y también es verdad que es la primera vez que el Elche va a empezar una temporada con 15 o 16 profesionales y que no ha habido que desmantelar el grupo, siguen los mismos técnicos, no hay que olvidar al staff técnico que ha hecho un trabajo fenomenal desde Vidal pasando hasta el último, hasta Cata, agradecerles también que en ningún momento han pensado en no seguir con nosotros y la verdad que empezamos un grupo muy unido y creo que entre todos tenemos que dar muchas alegrías a esta ciudad este año. No sé a quién corresponde a la pregunta, pero ¿el tema del finiquito, de los finiquitos va a haber algún problema para el 3 de junio, está todo ya previsto? Mira, yo he visto, porque luego es que me caliento la boca, como siempre, yo he visto en la prensa que ha salido, y no sé qué medio, que vamos a liquidar en seis meses, cuando eso es mentira, es decir, nosotros hemos quedado en pagar el día 1, en pagar el día 20 de julio y a cinco o seis jugadores que hay una relación súper especial con ellos, se le ha pedido, oye, pues te importa el día 15 de marzo, no sé si, Sergio, tú eres uno de ellos, o 15 de septiembre, perdón, 15 de septiembre, que ha sido el plazo máximo que el Elche va a pagar. ¿Por qué? Porque hemos preferido también adelantar igual ciertos pagos a cierta gente que viene atrás de proveedores y con el favor de ciertos jugadores lo hemos hecho, pero en septiembre, al 15 de septiembre, está todo liquidado y también hay que poner lo que es, es decir, creo que se ha hecho un esfuerzo a nivel económico, ya os avanzo que el Elche este año va a dar beneficios, no sé, no sabemos cuánto, pero creo que con lo deportivo que hemos hecho y que el club esté en beneficios, pues yo creo que tendríamos que bailar todos, ¿no? ¿Y el presupuesto de la plantilla, decía Paco, que no va a ser similar, quizás con un tema inferior, lo habéis concretado ya? Mira, yo el presupuesto es muy aleatorio, hay que cogernos al presupuesto, el Consejo nos tiene bastante atado en ese aspecto, pero yo confío en el Consejo del Elche, que si mañana hay que hacer un pequeño esfuerzo, porque merece la plantilla dar ese punts para luchar, porque desde el Estado Técnico entendemos que hay que hacer un esfuerzo, yo estoy seguro que el Consejo lo va a aprobar y estamos también muy esperanzados con la ayuda institucional que puede haber a este Elche, porque yo creo que toda la ciudad se ha dado cuenta que en un mes se ha hablado más de Elche que en diez años. Y eso el Ayuntamiento y las instituciones no lo tienen que odiar, es decir, aquí hay que hacer una piña, si queremos llevar a Elche a primera división, ya nos tenemos que mojar el culo todos, no de palabras, sino de hechos. Bueno, yo lo que sí sé es que Antón presentó su dimisión públicamente, no al Consejo, y yo espero que ratifique lo que hizo, sinceramente. Y ya está, sin más.